Recientemente, medios de comunicación han difundido la noticia de que probablemente Tony Meléndez abandone Conjunto Primavera para emprender una carrera como solista. Y es que por más de tres décadas, la agrupación se ha mantenido constante en la escena musical, hasta llegar a convertirse en un ícono del género norteño hoy en día, por lo que estos rumores preocuparon a los fieles seguidores de la agrupación. Recordemos que Tony Meléndez ha sido uno de los vocalistas más constantes en Conjunto Primavera, convirtiéndose en la voz característica del grupo y un miembro muy importante admirado por miles de personas dentro y fuera del país. Estos rumores surgieron a raíz de una entrevista realizada el pasado 1 de abril de 2022 en el programa Cheleando con las Estrellas, en donde el cantante fue cuestionado acerca de la posibilidad de abandonar Conjunto Primavera y lanzarse como solista, a lo que contestó lo siguiente. Para mí, Conjunto Primavera fue una institución que me abrió las puertas en 1989. Le guardo un gran cariño, le guardo un gran respeto, le guardo lealtad y yo creo que mientras Dios permita y las cosas sigan funcionando de una manera correcta, seguiré aquí. No me visualizo fuera de Conjunto Primavera. No puedo decir jamás me voy a ir tampoco, porque las cosas cambian. Aunque es evidente que Tony Meléndez pone en primer lugar la lealtad que le tiene al grupo al que ha pertenecido por tanto tiempo, tampoco descarta la posibilidad de que en algún momento pueda tomar las nuevas oportunidades que puedan llegar a presentarse en su carrera profesional. Además de estas cuestiones, a lo largo de la entrevista, Tony Meléndez cuenta cómo fueron sus inicios en la música, cómo llegó a Conjunto Primavera y otras anécdotas que ha vivido como músico en su paso por la extensa trayectoria que posee. No cabe duda de que Tony Meléndez es un ícono del regional mexicano y una de las voces más admiradas dentro del género, por lo que es muy probable que se le hayan presentado varias oportunidades de formar una carrera en solitario. Sin embargo, el cantante se ha mantenido firme y leal a Conjunto Primavera. Actualmente hemos escuchado casos en los que muchos músicos deciden separarse de las agrupaciones con las que se dieron a conocer, para darle paso a sus proyectos personales y nuevos aires en la música. Uno de los casos más recientes ha sido el de Armando Ramos, que decidió salir de Calibre 50 para crear su propio grupo. Estas decisiones no siempre son bien recibidas por el público, pues muchos pueden llegar a pensar que la agrupación pierde parte de su esencia cuando un integrante decide salirse. Afortunadamente, en el caso de Tony Meléndez, aún tendremos su voz en Conjunto Primavera para rato. Otros comentarios en los que coinciden algunas personas es que Conjunto Primavera debería renovarse y producir nueva música, para seguir manteniéndose vigentes en el gusto del público. Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal de Sapsgrupero para enterarte de las noticias más relevantes del regional mexicano. Soy Daniela Márquez y recuerda, si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido.